No te muevas de ahí, porque seguimos probando la excavadora y te mostramos los puntos más relevantes. Sani, una de las marcas chinas más importantes del mundo, llega al Uruguay de la mano de Mike Vial. Hola amigos, estamos nuevamente por Uruguay, mostrando lo que es una primicia para acá, para el mercado, en Uruguay y también en Argentina, en Argentina todavía no tenemos la suerte de contar con esta marca, pero calculo que en breve estará por aquella zona. Estamos probando una excavadora Sani de unas 21 toneladas más o menos, 21.000 kilos, que es la excavadora más buscada, más tradicional en ambos mercados. Y tenemos la chance de probarla, estoy acá arriba de una Sani nueva, de la línea nueva de Sani que está presentando, ustedes van a ver en imágenes. Y bueno, acá con la gente de Mike Vial, que es el representante oficial para Uruguay, nos han permitido, tienen la gentileza de dejarnos probar. Por ahí no conocen mi pasado, pero eso es lo bueno. Pero bueno, lo voy a probar igual, me dieron la oportunidad, así que bueno, sigan, sigan, no, que no lo vamos a defraudar. Esta viene todo suave, la noto bastante poderosa. Bueno, ahora nos va a explicar acá la gente de Mike Vial cuáles son las ventajas y el equipamiento que está trayendo esta excavadora. Bueno, la imagen que estamos viendo, tenemos un primer radiador, que es radiador de aire acondicionado. El siguiente es lo que es intercooler. Y después lleva un radiador grande, que es separado en dos tercios en lo que es aceite y un tercio en lo que es agua. Su tacho de agua de refrigeración, filtro de aire, en la marca Donaldson, americano. Debajo de esa tapa está todo lo que son válvulas y electroválvulas, como allá atrás que la imagen lo muestra. Bueno, el lugar de las baterías, o sea, mucho espacio, todo muy cómodo de acceso, que creo que es algo fundamental a la hora de lo que es mantenimientos o reparaciones de cualquier cosa. Tiene el corte de corriente electrónico. Bueno, aquí tenemos el sector de la bomba, que bueno, es Kawasaki, Japón. Los filtros ya se ve que es todo Mitsubishi Genuino, Japón, con buenos volúmenes de filtros. Filtro de cantador de agua, para lo que es el agua en gasoil. Las válvulas de acelerador y de cortes, que bueno, se ve que es todo japonés. O sea, y repitiendo que bueno, mucho espacio para poder llegar a reparar cualquier problema que se pueda tener, sin necesidad de desarmar cosas innecesarias. Bueno, aquí estamos en la parte de lo que es motor, que bueno, como se ve también, es todo Mitsubishi, Japón. Este, el área con inyección en línea, o sea, no es Command Rail, ni inyección electrónica de ningún tipo. Es un sistema tradicional, tier 2, el turbo, con sus mangones para lo que es intercooler y demás. Muy cómodos también de trabajar. Bueno, aquí lo que es rotor y motor de giro, también se ve que es todo Kawasaki. Otro accesorio que nosotros traemos todos los equipos es con bombas de succión de combustible, que tan solo este filtrito, introduciéndolo en un tanque de cualquier tipo de tamaño y prendiendo la llave, se autocarga de combustible, sin necesidad de andar haciendo maniobras con los tanques, arriba del tacho, ni nada de eso. O sea, brinda más limpieza y seguridad a la hora de recargar de combustible. Bueno, los equipos nosotros los traemos siempre, por más que el cliente no lo quiera, con tercera línea de martillo, ya que fábrica, diseña un equipo diferente, al ser para mayores exigencias, como puede ser la colocación de martillas, pinzas demoledoras, o bueno, extensiones o extrecciones de brazo, o lo que sea. El equipo viene diseñado de una forma distinta, con refuerzos de brazos de fábrica mismo, diferentes a un equipo que viene sin instalación de tercera línea. Bueno, estamos sentados acá en lo que es la cabina de la Sani 215, realmente totalmente renovada, lo que habíamos visto hace dos o tres años en alguna feria. Como ustedes van a ver en imágenes, está con el panel de control, con un LCD, con todas las funciones, y bueno, ahí pueden ver cómo enciende. La verdad que un LCD bastante, una pantalla bastante amplia, con todos los indicadores de consumo y rendimiento, y bueno, la función de excavación. Y bueno, lo que pueden ver acá, obviamente con climatizador, todo digital, radio digital, o sea, muy completa, y todos los reguladores de asiento, para posición, y que el operador esté trabajando, acá estamos prendiendo la radio. La verdad que el asiento es muy cómodo, me sorprendió también el tema de la visualización, con las ventanas muy amplias, el diseño de la cabina también renovado, con la apertura de la ventanita superior, y bueno, la apertura de lo que es la ventanita delantera, con, en este caso, un modelo con protección, con una reja protectora, con unos equipos que están por trabajar en artigas, y bueno, esa es la... que manipulan materiales, manipulan piedras, y bueno, por eso vinieron configuradas de esta manera. Muy linda la Sunny, muy linda la cabina, muy, muy confortable. Bueno, terminamos de probarla, gracias Mike Vial, gracias Sunny, la verdad que un equipo muy bueno, de rápida respuesta, como todos los equipos, tiene todas las funciones acá, los distintos programas de excavación, así que bueno, invitamos a toda la gente a que venga a probarla, y que vea lo que es la calidad de terminación, y la calidad que hay por ahí, en un equipo chino, esa es un poco la suspicacia que la gente tiene, pero realmente lo que estuvimos viendo, y lo que van a ver en imágenes, es realmente muy bueno. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete ya!